Venimos ante Ti, Señor, con corazones sinceros, llenos de alabanza y de adoración. Venimos ante Ti, Señor, con corazones sinceros, llenos de alabanza y de adoración. Porque Tú eres Rey de Reyes y Señor de Señores. Tú eres digno de que todos te adoren. Porque Tú eres Rey de Reyes y Señor de Señores. Tú eres digno de que todos te adoren. Infinitamente seas alabado. Infinitamente seas alabado. Señor Jesús, creemos firmemente que estás presente en el Santísimo Sacramento del Altar. Señor, Tu Palabra dice que Tú eres la vida. Tu Palabra, Señor, nos ilumina. Tu Palabra, Señor, nos conforta. Tu presencia, Jesús, nos salva. Por eso te damos gracias. Porque cada vez que acudimos a Ti, Tú siempre estás dispuesto a escucharnos. Señor, aumenta nuestra fe, que Tu Espíritu se derrame en nuestras vidas, que nos dispongamos a orar. Señor, que Tu luz nos acompañe todos los días. Que Tu fuerza, Señor, se haga presente en cada decisión, para que todo lo que hacemos sea siempre para Tu gloria, para Tu alabanza. Oh, Jesús, Tú eres nuestra salvación. Tú eres nuestra luz, nuestra fortaleza. Señor, cambia nuestra manera de pensar y haz que amemos lo que Tú amas. Que vivamos para lo que Tú viviste, Jesús. Infunde en nuestros corazones aquello que Tú tanto amaste. Virgen Santísima, intercede ante Tu Hijo para que nos permita avanzar en nuestra vida espiritual. Superar todas las adversidades, todos los obstáculos en el camino de la santificación personal. Ayúdanos a combatir bien el combate de Cristo con Tu intercesión, Virgen Santísima. Señor, permítenos salir victoriosos ante todas las adversidades. Oh, Jesús, Te adoramos por Tu presencia en medio de nosotros. Te damos gracias porque estás aquí. Porque para Ti, Señor, no hay imposibles. Y no queremos, Señor, limitarnos a pedirte cosas meramente materiales. Todo eso pasa. Queremos pedirte, Señor, aquello que permanece. Queremos pedirte, Señor, aquello que Tú denominaste tesoros en el cielo. Provoca en nosotros, Señor, anhelos profundos por atesorar tesoros en el cielo. Danos amor, danos luz, danos fuerza para perseverar. Hoy te vengo a adorar. Hoy me vengo a postrar. Hoy te vengo a adorar. Hoy me vengo a postrar. No solo quiero pedirte. Si no contigo quiero estar. No solo quiero pedirte. Si no contigo quiero estar Jesús mi amor Mi dulce amor Jesús mi paz Mi dulce paz Jesús mi amor Mi dulce amor Jesús mi paz Mi dulce paz Jesús mi paz Mi dulce paz Tú eres el motivo De mi adoración Tú eres el motivo De mi adoración Jesús mi paz Mi dulce paz Jesús mi paz Mi dulce paz Hoy te vengo a adorar Hoy me vengo a postrar No solo quiero pedirte Si no contigo quiero estar No solo quiero pedirte Si no contigo quiero estar Jesús mi amor Jesús mi amor Mi dulce amor Jesús mi paz Mi dulce paz Jesús mi amor Amor, amor Mi dulce amor Jesús mi paz Mi dulce paz Mi dulce paz Mi dulce paz Jesús mi paz, mi dulce paz Jesús mi paz, mi dulce paz Jesús mi paz Jesús con la certeza de que cada vez que oramos María está siempre con nosotros ahora te pedimos por su intercesión por tantas personas que sufren por todas aquellas personas que se encomiendan a nuestras oraciones por aquellas personas que tienen graves problemas económicos para que tú les ayudes Señor y que puedan entender que lo importante es su salvación lo demás es añadidura que a ti se te debe de buscar como Dios no como un solucionador superficial de un problema porque tú lo que quieres es salvar nuestras almas pero eso nos cuesta Señor nos cuesta aceptar que tú nos quieres dar mucho más de lo que pedimos ¿cuántas veces Señor te pedimos, te pedimos, te pedimos y queremos que hagas lo que nosotros decimos? olvidándonos que solos no podemos nadie va a Jesús si no es por el Espíritu nadie puede decir Jesús es el Señor si no movido por el Espíritu y nadie va al Padre si el Hijo no lo atrae Espíritu Santo enséñanos a orar te pedimos para que cese la violencia para que cese la fuerza del mal que estropea las familias ayúdanos Señor para que podamos entender que nosotros debemos ser parte de la solución y no del problema ayúdanos a estar dispuestos Señor a sacrificar ayúdanos a amarte Señor porque solo con tu fuerza seremos capaces de salir vencedores al final de esta peregrinación terrenal Señor atráenos hacia ti atrae hacia ti Señor esos corazones que ahora están sin fuerzas para continuar esas personas que buscan solución en brujerías en hechicerías atrae hacia ti Señor y danos tu luz Señor para que podamos entender que lo más importante es la salvación del alma más que los problemas económicos más que cualquier necesidad por encima está la salvación y por la salvación tenemos que estar dispuestos a entregarlo todo Señor mueve nuestro interior para que tengamos la convicción que lo más importante en esta tierra es hacer tu voluntad que lo que debo buscar en esta tierra es agradarte con mis pensamientos con mis palabras con mis obras con mis obras y lo demás es añadidura Señor atrae hacia ti nuestras vidas ayúdanos a dejar todo aquello que nos paraliza en ese camino de santidad que te amemos más Señor que te busquemos más Señor que seamos capaces de subir un peldaño más como decía San Francisco de Asís Dios es el todavía no basta aún podemos entregarte más de nuestro amor de nuestra dedicación recibe Señor nuestros corazones recibe el corazón de cada una de estas almas cada una de estas personas tú lo sabes todo Dios mío sabes lo que necesita cada uno de los que oran ahora en tu presencia con tu fuerza Señor con tu misericordia ayúdales a superar ayúdales a vencer dice la palabra de Dios en San Lucas capítulo 9 cuando estaba por cumplirse el tiempo de la elevación al cielo Jesús se encaminó decididamente hacia Jerusalén y envió mensajeros delante de él ellos partieron y entraron en un pueblo de San María para prepararle alojamiento pero no lo recibieron porque se dirigía a Jerusalén cuando sus discípulos Santiago y Juan vieron esto le dijeron Señor ¿quieres que mandemos caer fuego del cielo para consumarlos? pero él les dio vuelta y les respondió y se fueron a otro pueblo Señor cuantas veces se repite esta historia en cada persona que no cede que no permite que tu querer se encarne en el diario vivir dice la palabra ellos partieron y entraron en un pueblo de San María para prepararle alojamiento pero no lo recibieron Señor tus discípulos buscaban un alojamiento y no lo encontraron a lo mejor tú también Señor cuando te acercas a nuestras vidas buscas un alojamiento y nuestra vida está ocupada poniendo la atención en tantos problemas en tantas deudas en tantas enfermedades olvidando lo más importante tenerte a ti Señor si tú estás con nosotros Señor lo demás que importa como dice la palabra de Dios todo es vanidad de vanidades lo importante eres tú Señor lo importante es tu voluntad Virgen Santísima intercede por nosotros para que podamos hacer la voluntad de Jesucristo que es la misma voluntad del Padre la misma voluntad del Espíritu Santo no hay nadie como mi Dios no hay nadie no hay nadie como mi Dios no hay nadie Dios me ama yo le amo yo le pido y Él me ama yo le clamo y Él me responde contesta mi petición no hay nadie como mi Dios no hay nadie no hay nadie como mi Dios no hay nadie Dios me ama y yo le amo y yo le pido y Él me da y Él me responde y Él me responde y contesta mi petición no hay nadie como mi Dios no hay nadie no hay nadie no hay nadie como mi Dios no hay nadie no hay nadie Dios me ama y yo le amo y yo le pido y Él me responde y Él me responde contesta mi petición contesta mi petición mi petición mi petición con alma llena de amor cantemos y nos fervientes a nuestro Dios Que en la hostia santa quedarse quiso para mostrarnos su inmenso amor. Que en la hostia santa quedarse quiso para mostrarnos su inmenso amor. Su amor es puro, es infinito, así nos ama su corazón. Y en cambio quiere cual soberano ser nuestro dueño sin condición. Y en cambio quiere cual soberano ser nuestro dueño sin condición. Que en la hostia santa quedarse quiso para mostrarnos su inmenso amor. Y que en la hostia santa quedarse quiso para mostrarnos su inmenso amor. San Lucas capítulo 9 versículo del 57 en adelante. Mientras iban caminando alguien le dijo a Jesús te seguiré donde vayas. Jesús le respondió los zorros tienen sus cuevas y las aves del cielo sus nidos. Pero el hijo del hombre no tiene donde reclinar la cabeza. El hijo del hombre no tiene donde reclinar la cabeza. El hijo del hombre no tiene un lugar en muchos corazones del hombre de este tiempo. Aquel hombre le dice te seguiré donde quiera que vayas. Y Jesús responde el hijo del hombre no tiene donde reclinar la cabeza. Los pájaros tienen un nido, los zorros una cueva, pero el hijo del hombre no tiene nada. Ni siquiera un amigo donde recostar su cabeza. Porque el hombre es tan cobarde. Porque tiene tanto miedo. Y prefiere dejar a Jesús como presa de los malvados, como lo hicieron los apóstoles. Con tal de custodiar sus bienes, su vida. Aún después de saber que Jesús nos dijo, quien pierda la vida por mí la salvará. Pero todavía no entendemos lo que implica sacrificarse por Cristo. El gran regalo que Dios tiene preparado para aquellos que lo aman. Así dice su palabra. Ni el ojo vio, ni el oído escuchó lo que Dios tiene preparado para los que le aman. Ustedes son mis amigos, dice el Señor, si hacen lo que yo les mando. Y no hay amigo más grande que el que da la vida. Señor, perdónanos por no ofrecerte lo más importante de nuestra vida. Tú conoces al hombre de este tiempo y de todos los tiempos, Señor. Y si tú mismo dijiste, el Hijo del Hombre no tiene donde reclinar la cabeza. Se confirma lo que dijo el apóstol. Todos somos pecadores. Todos pecaron, dice. La carta de los romanos. Pero ahí no termina. Así como por un hombre entró la muerte al género humano. Así también por un hombre, por Jesucristo, ha llegado la vida. Por eso, todos estamos llamados a vivir en la novedad de los hijos de Dios. A vivir revestido con ese hombre nuevo. Señor, revístenos con esas armas para vencer el pecado, para vencer la violencia, para vencer el egoísmo, para vencer el rencor, para vencer la pasión, para vencer la infidelidad, para vencer todos aquellos pecados que amarran a tus hermanos, Jesús, a los que tú mismo rescataste, pero que por el mal uso de su libertad, ahora están esclavizados en el mal. Jesús, tú dijiste, cuando yo sea elevado, atraeré a todos hacia mí. Atrae hacia ti, Jesús, a todas aquellas almas que viven indiferentes. Como si tú no estuvieras llamando, como si tú no estuvieras entre nosotros, como si tú no existieras. Es más, algunos dicen que Dios no existe. Señor, a lo mejor estamos como en las bodas de Caná, cuando María te dijo, hijo, no tienen vino. Porque tú sabías que todavía no había llegado la hora y así quizá nosotros los hombres pedimos y pedimos y pedimos y no entendemos que todavía no ha llegado la hora. Pero si tenemos la presencia de María, ella abogará por nosotros, por esta humanidad que ha dado las espaldas a Dios. Por esta humanidad que ha optado por la muerte en Australia, se ha decretado una ley de la eutanasia. La eutanasia, el morir dulcemente, dicen. Eutanasia, la muerte dulce, eso no es de Dios. El mundo, la sociedad de hoy, cuantos abortos, cuantas cosas feas, el demonio mofiándose de ganar a tantos hombres y mujeres de este tiempo. Señor, pero el diablo sigue siendo una criatura con muchísimo menos poder que tú, Jesús, que eres Dios verdadero y que moriste en la cruz. Señor, para que todos conozcamos la verdad, para que todos tengamos una vida nueva, para que todos nos consideremos muertos al pecado y vivos para ti, Jesús. Derrama el Espíritu Santo sobre nosotros, Señor, y permítanos ahondar más en este gran misterio de salvación. Oh Jesús, sálvanos por tu gran bondad. Yo sé que estás aquí, Señor, dando fuerza y de tu amor al pecado. No has venido por los sanos, estás aquí por los enfermos, por aquel hermano que más te falló. Perdóname, Señor, perdóname, Señor, si te he fallado. Perdóname, Señor, perdóname, Señor, si te he fallado. Perdóname, Señor, perdóname, Señor, perdóname, Señor, las veces que he fallado, cuando he dado más valor a todo que a ti. Pues andando en el camino, me encontré con un amigo, mi Señor. Perdóname, Señor, te necesito de mí y no le di mi auxilio. Solo tú puedes hacerlo, mi Señor. Solo tú eres padre del amor. Solo tú puedes hacerlo, mi Señor. Solo tú eres padre del amor. Si hay alguna enfermedad y que se aferra porque no he podido perdonar. Sanala, mi Señor. Saname, 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 Señor, con tu poder. Saname, 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 saname. Señor con tu poder Sáname, Sáname Sáname Señor con tu poder Sáname, Sáname Sáname, Sáname Sáname, 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 Señor con tu poder. Sáname, Sáname. Señor, pero permíteme antes despedirme de los míos. Jesús le respondió, el que ha puesto la mano en el arado y mira hacia atrás no sirve para el reino de Dios. Señor, perdónanos. por tanta infecundidad espiritual tú nos hablas con tanta claridad quien ha puesto la mano en el arado y mira hacia atrás son aquellos que dicen sí al Señor pero miran hacia atrás es decir hacia el pecado hacia la vida pasada eso dice el Señor no sirven para el reino de Dios y si no sirven para el reino de Dios es como decir no podrán entrar en el cielo Señor haz que nuestra mirada esté fija en Ti que ya no pongamos nuestra mirada en nuestras enfermedades en nuestras deudas en nuestros problemas porque esto nos quita la paz nuestra mirada fija en Ti Jesús quien nos está diciendo ven y sígueme ven y sé valiente ven y no pare de luchar deja que los muertos se entierren a los muertos dice el Señor no hay tiempo debes hacer mi voluntad oh Jesús permítenos tener el querer y el hacer en lo que Tú nos mandas porque así dice Tu palabra de Dios nos viene el querer y el hacer respecto a Su voluntad infunde Tu gracia Señor en nuestros corazones danos esa fuerza de voluntad en ese combate espiritual para no poner la mirada en el pecado en lo atractivo del pecado sino más bien en Ti Jesús que nos está diciendo los pájaros tienen nido los zorros huevas y el Hijo del Hombre no tiene donde reclinar su cabeza Señor danos la gracia de poder decirte aquí tienes mi pecho Señor puedes arrecostarte en él mi corazón te pertenece Jesús pero decirlo Jesús no solamente de palabra que sea cada día con mayor ímpetu que podamos decirte Señor cada día Tú lo sabes todo Dios mío Tú sabes que te quiero Tú sabes que te amo hoy más que ayer pero menos que mañana alienta alienta nuestra vida Señor con la fuerza de Tu Espíritu Santo para que nuestros corazones vivan para amarte y servirte poder encontrarte en el prójimo todo lo que hicieron con uno de ellos conmigo lo hicieron dice el Señor un día Jesús llegó a mi bendito y cautivó mi corazón y ahora puedo decir sin temor que con sus brazos abiertos Jesús me recibió y me transformó me recibió y me transformó tengo un nuevo amor que es mi Señor Jesús y solo a Él me rendiré tengo un nuevo amor que es mi Señor Jesús y solo a Él me rendiré me rendiré y no hay nadie y no hay nada que me pueda separar de Tu amor Señor Jesús y no hay nadie y no hay nada que me pueda separar de Tu amor Señor Jesús tengo un nuevo amor que es mi Señor Jesús y solo a Él me rendiré Tengo un nuevo amor que es mi Señor Jesús y solo a Él me rendiré y no hay nadie y no hay nada que me pueda separar de Tu amor Señor Señor Jesús y no hay nadie y no hay nada que me pueda separar de Tu amor Señor Jesús Señor Jesús y no hay nadie y no hay nada que me pueda separar de Tu amor Señor Jesús Señor Jesús Señor Jesús Señor Jesús Damos gracias al Señor porque Él no se cansa de amarte porque Él no se cansa de recibirte como decía el Papa Francisco nunca se cansen nos decía todos los católicos nunca se cansan de pedirle perdón al Señor porque Él no se cansa de perdonar es Jesús quien nos salva de nuestros pecados es Él nuestro libertador por eso ahora le damos gracias porque Él ha venido para que tengamos vida para que hagamos su voluntad para enseñarnos cómo debemos vivir cómo se gana el cielo viviendo conforme a la voluntad del Padre por eso ahora le damos gracias y le pedimos que nos bendiga y que con esta bendición nos conceda también la fortaleza la fortaleza para vencer todas las adversidades en nuestra vida de santidad en el santo sacramento adoremos la divinidad el Señor a quien nos vemos entre nosotros está nuestro Rey y nuestro Hermano adoremosle con humildad gloria al Padre gloria al Hijo y al Espíritu que es caridad con los ángeles un himno entone la humanidad nuestro río nuestros campos las montañas y el inmenso mar nos has dado pan del cielo oremos oh Dios que bajo este admirable sacramento nos has dejado el recuerdo de tu pasión concédenos te pedimos venerar de tal modo los sagrados misterios de tu cuerpo y de tu sangre que continuamente sintamos en nosotros los frutos de tu redención tú que vives y reinas por los siglos de los siglos dispongamos nuestras vidas para que Dios haga portentos en nosotros hay ángeles volando en este lugar medio del incienso encima del altar subiendo y bajando en todas direcciones no sé no sé no sé si la iglesia subió o el cielo bajó solo sé que está lleno de ángeles de Dios porque el propio Dios está aquí cuando los ángeles pasan nuestra iglesia se aleja ella ella canta ella llora ella ríe y concrea apaga el infierno y disipa y disipa el mar siente el viento de las alas ahora confía hermano que ha llegado la hora esa bendición se derrama ya hay ángeles volando en este lugar en medio del incienso encima del altar subiendo y bajando en todas direcciones no sé no sé si la iglesia subió o el cielo bajó solo sé que está lleno de ángeles de Dios porque el propio Dios está ahí bendito sea Dios bendito sea su santo nombre bendito sea Jesucristo verdadero Dios y verdadero hombre bendito sea el nombre de Jesús bendito sea su sacratísimo corazón bendita sea su preciosísima sangre bendito sea Jesús en el santísimo sacramento del altar bendito sea el espíritu bendito sea el espíritu santo consolador bendita sea el espíritu santo consolador bendita sea el excelsa madre de Dios María santísima bendita sea su santa inmaculada concepción bendita sea su gloria bendita sea el nombre de María virgen y madre bendito sea el nombre de María virgen y madre bendito sea San José su castísimo esposo bendito sea Dios en sus ángeles y en sus santos amén mil desgracias dimos a Dios en una hostia todo se dio gracias mil veces gracias mil veces humildes gracias dimos a Dios gracias mil veces gracias mil veces humildes gracias dimos a Dios el que en los cielos encendió el sol vino a su siervo con gran amor gracias mil veces gracias gracias mil veces humildes gracias dimos a Dios gracias mil veces gracias mil veces humildes gracias dimos a Dios gracias gracias mil gracias gracias mil gracias humildes Humildes gracias, demos a Dios, gracias mil veces, gracias mil veces, humildes gracias, demos a Dios.